...sí, la verdad es que han pasado todos mis 50 alumnos de Alcañiz... ...algunos no han podido estar por el tema de comuniones, muy poquitos... ...pero todos ellos han estado aquí actuando y demostrando lo que han aprendido... ...a lo largo de todo el curso desde el mes de septiembre hasta este momento, hasta junio... ...y la verdad es que me he quedado con muy buen sabor de boca... ...porque ha sido una actuación de unos alumnos con un abanico que va desde los 2-3 añitos... ...que eso es muy difícil de sacarlos a este escenario que atemoriza un poco, ¿no?, por primera vez... ...y gente de todas las edades, grupos ya de mayores bailando pues... ...coreografías ya súper difíciles para alumnos como pueden ser... ...la Jota de la Dolores, Tardientas, etcétera, etcétera, ¿no?... ...la verdad es que me he quedado muy contento... ...y bueno, aquí estamos con este buen sabor de boca... ...disfrutando de este escenario ahora un poquito en silencio, ¿no? ¡Aplausos! Gracias.